Buenas noches, los populares acusan además a la presidenta del Congreso de prohibir que se repitiera el voto del diputado del Partido Popular que comunicó un error. El gobierno sostiene que nunca se ha repetido una votación por un error. Víctor Casas. Desde el Partido Popular hablan de atropello democrático y pucherazo y advierten que si la presidenta de la Cámara no revierte la situación la acusarán de prevaricación. Por su parte, los socialistas dicen que se trata de un caso de transfugismo político y piden a los populares que dejen de sobreactuar. Bueno, esa votación de la reforma laboral acabará casi con total seguridad en los tribunales. El Partido Popular anuncia ya un recurso ante el Constitucional y sigue hablando de pucherazo. El gobierno, por su parte, Víctor Casas, dice que las votaciones no se repiten nunca por un error. Pablo Casas ha cargado duramente contra la presidenta del Congreso de los Diputados. Advierte que si Meritxell Batet no revierte el resultado de la votación, su partido la acusará de prevaricación. Habla además de pucherazo y de atropello democrático y apunta que la reforma laboral tenía que salir adelante, aunque para ello se tuviesen que atropellar los derechos de un diputado. Un tono muy duro el que también han empleado desde el Partido Socialista. Adrián Alastra dice que los populares han comprado la voluntad de los dos diputados de UPN y que son ellos los que tienen que decir cuánto dinero le han pagado. También se han pronunciado sobre este tema dos ministros del gobierno. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, pide al Partido Popular que acepte el resultado de la votación y apunta que nunca se ha repetido una votación por una situación similar. Y por último, la ministra de Defensa, Margarita Robles, solicita al Partido Popular que deje de desprestigiar las instituciones del Estado.